Lo que hicieron más intensa y más linda esta serie. Pueden resultar bastante abrumadores, no tenía sentido que lo pusieran. El misterio que manejan para ponernos en cada capítulo un asesino diferente. Y no es recomendada en absoluto para quien quiere. Esta es una serie recomendada para quienes les gusta. Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a una nueva edición de Mis Recomendados. Yo soy María Angélica y para hoy les tengo una review sobre White Lines. Así que, comencemos. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, poner campanita si les gusta, compartir. Bueno, ustedes ya saben todo ese rollo, así que aprovechen ese momento para hacerlo aquí abajito. Y ahora sí, comencemos. White Lines es una serie española que se lanzó el pasado mes de mayo en la plataforma de streaming de Netflix. Y las expectativas eran bastante amplias. Pues es de un director que está ahorita muy de moda, que es Alex Pina, creador del barco Vis a Vis. Y la superproducción con la que la sacó del estadio, que es La Casa de Papel. Así que el entusiasmo y la espera no solamente era de qué iba a pasar con la gente de Netflix, sino también para todos nosotros como espectadores. Entonces, empecemos por ver de qué se trata esta serie. El DJ británico Axel, quien vivía en Ibiza, fue encontrado muerto luego de 20 años de una misteriosa desaparición. Y Zoe, su hermana menor, viaja a la isla para investigar quién fue el asesino. La obsesión por saber la verdad la conducirá a un cóctel volcánico de sexo, drama, droga, melancolía, fiesta y música. Lo que la enfrentará a conocer su lado más oscuro y a tener una inversión en sí misma con personas que viven al único. La historia es buena. Lo que parece ser que nosotros consideramos como malo o incorrecto, resulta ser la fórmula perfecta para sacar una buena serie o película. Procuran que los finales de cada capítulo terminen en un pico tan alto que tú obligatoriamente casi que tienes que ver la próxima para entender cuál es la realidad de todo este enredo. Las locaciones son increíbles y a pesar de que dicen que todo se desarrolla prácticamente en Ibiza, al parecer dicen que no todo se grabó en Ibiza, sino, si no estoy mal, también se hizo en la ciudad de Mallorca, solamente como dos o tres escenas se hicieron realmente en Ibiza. Pero de todas maneras España se lleva unos espectaculares paisajes y perfectos para esta serie. El misterio que manejan para ponernos en cada capítulo un asesino diferente, o sea que nosotros nos imaginemos fue fulano, fue futano, está muy bien manejado, nos deja intriga y terminamos despechando casi de todo el elenco. Los flashbacks, la música, la colaboratura, creo que fueron lo que hicieron más intensa y más linda esta serie. Y se especula que hay una nueva temporada de esta serie que considero que con esta primera estuvo perfecta. Ahora vamos con lo malo. Me pareció muy larga para la verdadera sustancia, viendo dos capítulos del inicio y los dos del final, ya completa como todo lo que en realidad era la sustancia de esta serie. Tiene muchas situaciones y momentos que debieron sacarle realmente provecho y no lo hicieron, quedaron como en el aire y no tenía sentido que lo pusieran, no era necesario porque nunca lo desarrollaron y íbamos encaminados a que pasara algo interesante con X o Y personaje, pero no resultaba al final nada. Hay situaciones y diálogos que pueden resultar bastante abrumadores y forzados, entonces como que no era necesario eso. Es un tanto complicado engancharse de primera con la protagonista, no porque ella sea mala actriz, sino porque no tiene el carisma realmente como para llegar a ser ese protagónico. Sin embargo, es algo aceptable y pasable, pero cuesta en los primeros capítulos engancharse con ella y que sea creíble lo que está desempeñando. Es una serie que tiene capítulos bastante largos y es difícil de maratonear, son pesados y no los puedes disfrutar en una sola porque se te va a hacer muy, muy, muy gazon. Esta es una serie recomendada para quienes les gustan los excesos, la intriga y como el mundo de las fiestas y no es recomendada en absoluto para quien quiere maratonear se toman las cosas como muy en serio y quiere ver realidad. Bueno chicos, este fue el review de hoy, espero les haya gustado, espero también que se hayan conectado y estén de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Si me faltó algo, por favor, comuníquenme también eso, compartan si les gustó o si no les gustó, también me pueden comentar y nos vemos a la próxima. Y nada, muchos besitos, coman muchas palomitas y nos vemos con lo mejor del streaming en una próxima edición. ¡Chau! ¡Chau!